En el Ducó, Huracán podrá ser, al menos por unas horas, puntero del campeonato. Para eso, deberá ganarle esta noche a Banfield y así alargar la mejor campaña en los últimos años. El Globo tuvo en trago dones a Medina, pero se recuperó a tiempo y Capa no modificará el equipo que ganó en Rosario y espera seguir prendido en la lucha por ser campeón. Así saldrá a la cancha Huracán con la obsesión por la gloria. Esperemos que nos vamos dueños del partido nosotros desde un comienzo y que no nos lleven por delante. No, seguro que no van a venir a buscar, perdieron el clásico, creo que tienen que ganar sí o sí, así que vamos a tratar de jugar con la desesperación de ellos y la tranquilidad nuestra, que creo que es lo fundamental que estamos teniendo. Banfield llega golpeado tras caer ante Lanús y con la especulación en sus hinchas de no beneficiar a Granate con una eventual victoria esta noche. De todos modos, el plantel quiere mantenerse lejos de ese pensamiento y Falcione recupera Silva y Pío entre los once, pensando en ganar para engrosar un promedio flaco que puede complicar el futuro. Evidentemente los partidos son más lindos cuando se juega contra un rival que intenta jugar al fútbol y bueno, Huracán lo está demostrando muy bien y bueno, nada menos que este partido para poder nosotros también revertir esta situación.